Con la banda sinaloense yo me quiero emborrachar Que vengan los intocables que cantan a todo dar Con la música norteña se emborracha Baltasar Que le toquen una pieza al caballo bailador Baltasar es buen jinete, también es hombre de honor Para rendar a su cuaco de todos es el mejor Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza Que nos sirvan más bebida hasta que Dios amanezca La higuerita se secó, ya tiene la raíz de fuera Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera Venderemos toro y vaca, venderemos la becerra Coditito venderemos chatita menos la tierra Venderemos el ranchito, venderemos la marrana Coditito venderemos chatita menos la cama Ay que paredes tan altas y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Chiquita ponganlas que no te veo meja Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Le prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Chiquita bonita tu me traes muy loco De muchas cositas me pongo celoso Yo celo tu cama, celo tu cobija Yo celo tu almohada por ti mamacita Al estar celoso se ha significado Que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida en esta canción Te digo chiquita que quisiera yo Quisiera ser cama y en mi te acostaras Mis brazos tendrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras Como ignorar mi tristeza Casi no tengo idea de como olvidarla Cómo engañar a mi mente Mi mente renuente que quiere buscarla Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente Y cuando cierro los ojos La miro y la beso La miro y la beso Pero ella está ausente Hoy desvarío como un loco En el cuerpo que fuera Nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Ya con mi llanto y mi sangre Pinté las paredes De un nuevo color Y en las paredes tu nombre Escribí con tinta de mi corazón En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaron a un nudo Clave siete es la consigna De agentes y de soldados Ese león ya creó melena Van a tener que matarlo Nomás no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Un domingo fue por cierto Catarino Bailaron Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Ya mataron a Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino Catarino Y los rurales Cañonazos Catarino les gritaba Abrazado de una pomo Todavía me sobra parque Y son puras balas de plomo El viento vence murallas El agua arrastra retenes El aire mueve los pinos Pasajes de chicos fuentes De Chihuahua a Sinaloa De Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rolan dinero Un jueves 20 de junio Salieron a comisión Un capitán y un teniente Al frente de un batallón Al frente de un batallón En el rancho Los ciruelos A las dos de la mañana Iban a prender a chico Se quedaron con las ganas Ahí va pa' la raza de Tamazula Durango Dime mujer si me hace paz Como tu amante Como tu amante Yo sé que sí Ya se dio cuenta tu hombre Que dice mi nombre Cuando estás con él Deja de ser su sirvienta Y que se prepare El solo el café Dile que el chocolatito Me sabe más rico Untado en tu piel Dile que no sientes Dile que no sientes nada Que ya no lo amas Porque existo yo Dile que soy divertido Y he despertado En ti una ilusión Dile que estoy celoso Porque él es tu esposo Y yo no Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba No importa si por ti muero Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido A quitarme la existencia Y entiendas que te he querido Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón Corazón Alma con alma Y siento en mí ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estés tan lejos Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me vuelves a perder Tu alas Música Al que yo perdí, ay Dios mío que haré yo, quisiera morir y ya no existir, ya no existir cual marchita flor. Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, te alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más candida. Pero al ver que eres tan antipática y conmigo te muestras benévola, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar, mi soledad. Música Cuando te conocí, la vida me enseñó, que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor, saber que te perdí. No ha sido lo peor, peor fue descubrir, que como tú no hay dos, pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Música Este es donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo. Música Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido, que nunca haber querido. Este es donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo, volverás conmigo. Música Música Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida, y quieres todo a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida. Música Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras, y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? Música No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso, lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida. Música De nueva cuenta vuelvo contigo, para entregarte mi corazón. Música Me he dado cuenta, que no te olvido, soy el cautivo y prisionero de tu amor. Música Música Pensé en tu boca, pensé en tu boca, con las estrellas en tu mirar, y en el cielo escuche tu voz, y ya no pude aguantarme más. Música De nueva cuenta vuelvo contigo, para entregarte mi corazón. Música Me he dado cuenta, que no te olvido, soy el cautivo y prisionero de tu amor. Música Paso de besos y abrazos, sin ponernos condiciones. Música Una huella está marcada, no la borra ni otro amor. Música Nunca me vas a olvidar, tampoco te olvidaré. Música Porque todo está presente, parece que no fue ayer, se abrazaron nuestros cuerpos. Música Desnudos con ese calor, entre caricias y besos. Música Fue cuando nació el amor. Música Arriba de 120, me voy por la carretera. Música Voy a alta velocidad, porque un cariño me espera, tengo que llegar temprano. Música Música Si no la encierra mi suegra, se oponen tus familiares, y aunque no sean ni parientes. Música Música Que rompas las relaciones, que no soy hombre decente, que soy casado y borracho. Música Te dicen pa' que me dejes. Música Música Conoce una morenita, muy hermosa y chaparrita, de mirada angelical. Música Tiene breve cinturita y su boca pequeñita, que se antoja pa' besar. Música La invito un fin de semana, a pasear en mi carcancha, nos fuimos al mar lejos. Música Y a la sombra de los álamos, los dos nos abrazábamos, radiantes de ilusión. Música Música Cuando el día se marchó, el crepúsculo llegó, y besándonos y amándonos, ahí nos sorprendió. Luego fuimos, oraba, que más da cualquier rincón, cuando se ama con el alma y se entrega el corazón. Música Música La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. Música 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 Y hay que saberla gozar. Música 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 En los bailes que yo ando, ay tú así me caes, no más me ridiculizas, óyeme pues que te traes. Yo soy libre como el viento, soy infiel en el amor, yo te digo lo que siento, ni un hipócrita soy. Yo te he doy, ¿yo te he de, yo me de 라고 yo, me lo que llevo. Y yo he de, yo he de interak a mi, yo te he de que quitarlo a mula para así vivir mejor. Música He de calarte la rienda y seré tu domador, he de calarte la rienda y seré tu domador. Música 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 Juliacán, capital sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue el testigo de tanta masacre Cuántos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de Lampa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos y otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Con la sangre que fue derramada Solo hay luto y familias llorando Se acabaron familias enteras Cientos de hombres la vida perdieron Es muy triste de veras la historia Otros tantos desaparecieron No se sabe si existen con vida O tal vez en la quema murieron Tierra Blanca se encuentra muy triste Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas No transitan los carros Incluidos En famas mémos Amplusing Los carros del año Ampl JUSTIN Los portugados